Hola soñadores, unos días sin compartiros ningún vídeo. El día de hoy quiero hablar de un tema que me parece importante, es viajar en la época del coronavirus. Seguramente en el futuro vamos a tener muchos más episodios como estos. Idealmente uno debería quedarse en casa, yo por ejemplo por trabajo he tenido que viajar hasta Chile, montarme en un avión, cruzar un aeropuerto lleno con montones de personas que no sé con quién han estado, con quién han interactuado o qué países han visitado. Y yo personalmente he decidido tomar unas medidas de precaución. De ninguna manera estoy en estado de pánico, ni quiero que nadie tenga estado de pánico, ni sienta nervios, sino simplemente son unas decisiones lógicas, entendiendo que el coronavirus, igual que muchos otros virus, se transmite cuando uno toca con las manos, las mucosas como la nariz o la boca. Nosotros nos llevamos las manos de manera inconsciente a la cara de manera repetida, con lo cual el llevar una máscara a lo mejor no nos protege de ese posible contagio, como algunas personas dicen, pero por lo menos evitará que nos toquemos ciertas zonas de la cara o de las mucosas con las manos, con las manos sucias. Básicamente, como yo lo hago es, humedezco las manos totalmente, me froto con el jabón para que se expanda por las diferentes zonas y el proceso que yo sigo es básicamente, primero la parte interior, la parte interior de las manos. Después, las caras exteriores de las manos. Froto en froto, dicen que tenemos que hacerlo aproximadamente 20 segundos. Posteriormente, punto los dedos para hacer la parte de las uñas y la parte inferior de las manos. Entrelazo los dedos y no me olvido de los dedos, que son también muy importantes, frotan diferentes decisiones y no me olvido de la parte de la muñeca. La gente dice que uno tiene que cantar el Happy Birthday. El Happy Birthday, básicamente es estar aproximadamente 20 segundos realizando este proceso, que es el mismo que realizaríamos con el antibacterial, porque supuestamente el virus solamente se mata después de los 20 segundos.